Ok amigos, me encuentro en el parque principal de nuestro municipio y vengo con Cazanare Facho en hacerle una gran invitación a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adultos de nuestro municipio de Paz de Ariporo, Cazanare. Cazanare Facho inicia proceso de modelaje. La escuela de reinas y modelos en el municipio de Ariporo, Cazanare, va a hacer un taller vacacional de modelaje. O pues totalmente gratis, totalmente gratis, la inscripción para las primeras 20 personas que quieran hacer parte de este taller intensivo vacacional de modelaje, ellos con o sin experiencia. Pasarela, estilo de pasarela, posición corporal, utilización correcta del cuerpo, fogueo periodístico, cómo hablar en público, cómo hablar en cámara, entrevistas, rueda de prensa. Y también estaremos trabajando una pequeña coreografía como muestra final. Venga, les muestro dónde vamos a trabajar. Venga, venga, vamos. Gracias a la Secretaria de Bienestar y Desarrollo, la doctora Ley de Abril, y a la Directora Municipal de Cultura por facilitarnos este espacio para trabajar con nuestros jóvenes que eran parte de nuestros niños de este proceso de modelaje. Recuerden, en 5 de la tarde vamos a tener nuestra reunión inicial con las personas inscritas. Recuerden que los 20 primeros inscritos no pagan la inscripción. Dicho taller avanzado se estará dictando desde el horario de la mañana y el horario de la tarde, en la primera semana o en la semana de vacaciones, y en la segunda semana en único horario de la tarde. Todos invitados.